Muchas gracias por la participación en todo este proceso que se inició para escuchar y consultar a ciudadanos en una participación amplia, plural, como aquí se ha expresado, hoy que se entregan los resultados de esta consulta. Muchas gracias a todas, a todos. Yo voy a tratar de puntualizar, voy a tratar de puntualizar sobre algunos compromisos para simplificar, primero, el no apostar a la guerra. El gobierno se compromete a eso, el próximo gobierno. Esto, entre otras cosas, implica no optar por el exterminio de los seres humanos. El que no haya masacres en nuestro país, el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza. Esto tiene que ver mucho con la actitud del Presidente de la República, con las convicciones y con el proceder del Presidente. Antes se pensaba que el Presidente de México tenía que utilizar la fuerza u ordenar el uso de la fuerza en extremo. Una vez le preguntaron al ingeniero Pani en la época de Álvaro Obregón que por qué no él aspiraba a ser Presidente de México si era un hombre muy cercano al Presidente Álvaro Obregón. y contestó que no podía porque para ser Presidente de México se tenía que estar preparado y dar la orden de matar. Eso no siempre se ha llevado a cabo en el país. Pero sí, cuando hay violencia extrema del Estado no es exento de participar en esos actos o de ordenarlos el Presidente de la República. Son temas muy complejos, delicados, pero debemos de hablar con la verdad. Ya, basta de la simulación. De echarle la culpa siempre a los de abajo, a los que reciben instrucciones, a los que reciben órdenes. El Jefe del Estado es el principal responsable en un Estado de inseguridad y de violencia ante una situación de inseguridad y de violencia. Por eso, mi compromiso de no ordenar nunca la represión a los ciudadanos. Segundo, el compromiso de atender las causas que originan la violencia. Esto parece algo simple, pero no. Es algo muy profundo. En estos 30 años de política llamada neoliberal o neoporfirista, se ha hecho a un lado el análisis de las causas que han originado la violencia. Como si la violencia hubiese surgido de la nada. Como si fuésemos los mexicanos malos por naturaleza. Y se ha olvidado que la violencia en mucho se desató de nuestro país por la política económica, antipopular, injusta, que se ha venido imponiendo. no hay en el discurso, en el análisis, nada sobre el estancamiento de la economía en 30 años. nada que señale que no hemos crecido como país, que llevamos 30 años sin crecimiento económico, que México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo, y que si no hay crecimiento económico no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no hay paz, no hay tranquilidad, pero ese tema no se aborda, no es parte del debate, no vamos al fondo de las cosas. Por eso tenemos que reconocer que la inseguridad y la violencia que se padecen se han originado por el modelo económico que se ha venido imponiendo, porque se abandonaron las actividades productivas, porque se abandonó el campo, por ejemplo, se llevó a decir que para qué producíamos alimentos en el país si en un mundo globalizado podíamos comprar los alimentos que consumimos en el extranjero, así de manera simplista, sin tomar en cuenta que en el campo no sólo se producen alimentos, que en el campo tenemos una forma de vida sana, buena, que hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pues todo eso se afectó con la política económica que se impuso, se abandonó a los jóvenes, nada más se decidió llamarles ninis que ni estudian ni trabajan, el estar señalando de que se convirtieron en halconcitos que están en las gasolinerías a la salida de los pueblos para informar quién entra, quién sale y no se hizo nada por los jóvenes, por eso el compromiso de atender las causas que han originado la violencia, cambiar la política económica neoliberal, que se reactive la economía, que se impulsen actividades productivas, que se generen empleos, que haya atención a los jóvenes, bienestar material y bienestar del alma, porque también no sólo de pan vive el hombre, tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, ese es un compromiso, un tercer compromiso es que policías, marinos, soldados, pues vayan formándose en el respeto a los derechos humanos, que todas estas corporaciones tengan como base en la formación, en los programas de estudio, la regulación en el uso de la fuerza y la protección y defensa de derechos humanos en las academias de policías, en las escuelas, en los colegios militares, tema básico para que podamos avanzar, yo voy a confesarles algo aquí, pero bueno, ya ven como soy, siempre digo lo que pienso, antes de decidir quién iba a ser el secretario de la defensa y el nuevo secretario de Marina pedí una investigación, muchas indagatorias, pero pedí una investigación especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y de los almirantes en activo ya decidí quién iba a ser porque cuidé que no hubiesen recomendaciones sobre su actuación entonces así vamos a actuar hacia adelante en todos los casos punto cuatro atención a víctimas y garantizar el derecho a las víctimas lo que aquí mencionó la licenciada Olga Sánchez Cordero Acompañarlas en todo apoyarlas y tenerles toda la paciencia escucharlos y ser muy fraternos y respetuosos con las víctimas por su dolor ahora que estoy recorrando el país de nuevo que hice esta gira de agradecimiento fue muy doloroso también porque en campaña se me acercaban a plantearme lo de sus hijos desaparecidos las madres pero era yo candidato ahora ya como presidente electo muchas madres una situación desgarradora triste más de lo que uno puede imaginar entonces me gritaban con la desesperación y aprendí a escuchar a quedarme callado a que se desahogaran aún pudiendo decir no es un asunto de nosotros o todavía no llego o se va a aclarar no nada nada escuchar que muchas veces eso es lo que quiere la gente el que está ofendido el que está agraviado que se les escuche tenemos también que eh tomar en cuenta eso y si no lo sabemos hacer aprender a escuchar que es muy común que el servidor público a ver se le acerque a alguien a ver a ver ahí está mi tarjeta eh si si así es pero ya ves no lo no lo pude evitar porque aquí nos estamos viendo y nos vamos a seguir encontrando si entonces saber escuchar esa era otra de las virtudes que tenía el general Lázaro Cárdenas saber escuchar al pueblo eh en una ocasión ya como expresidente en sus giras que hacía por Oaxaca de repente unas mujeres lo detuvieron y este y le empezaron a hablar sobre un problema y el que lo acompañaba uno de los que lo acompañaba ya 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 mujeres lo que quieren es porque tardaban en explicarle lo que le querían decir ya 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 mujeres este ustedes lo que quieren pues es que se les dé la pensión porque sus esposos fueron a la revolución y no les dan la pensión y eso es todo ¿verdad? y el general ahí y ya déjala terminaron de hablar y se fueron al carro de nuevo pero el general muy enojado le dijo al ayudante que lo mínimo era escuchar a la gente entonces vamos a acompañar a las víctimas a los familiares de las víctimas cinco vamos a hacer justicia y a conocer la verdad en casos que duelen mucho y que han afectado a todos los mexicanos hice el compromiso de que se va a crear la comisión para conocer la verdad y hacer justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa vamos a ir al fondo esto está a cargo de Alejandro Encinas con el procedimiento legal correspondiente pero tenemos que conocer la verdad y tiene que haber justicia y lo mismo porque quienes no han querido que este tema se analice a profundidad argumentan de que se van a debilitar las instituciones en particular el ejército si existe algún involucramiento de esta institución yo sostengo lo contrario cuando se actúa con la verdad las instituciones no se debilitan se fortalecen una institución tan importante como el ejército estoy seguro que en el caso de que estuviesen involucrados elementos de las fuerzas armadas saldría fortalecida esta institución entonces vamos a conocer toda la verdad sobre el caso de Ayotzinapa y va a haber justicia punto seis quiero desde el inicio del gobierno desde el día primero de diciembre poder dar a conocer un acuerdo un decreto el instrumento legal que corresponda para liberar a todos los presos políticos y luchadores sociales que están injustamente encarcelados esto se lo he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero porque también es un proceso hay que analizar caso por caso pero ya iniciarlo y que en las cárceles no haya gente injustamente privada de su libertad siete que las organizaciones de defensa de derechos humanos organizaciones de la sociedad civil y de manera especial la ONU nos ayude como aquí se ha ofrecido como observadores permanentes en toda la actuación del próximo gobierno en esta materia de garantizar los derechos humanos ese es otro compromiso abrir el país el que nada debe nada teme el que podamos contar con la colaboración de organizaciones defensoras de derechos humanos desde luego el respeto absoluto a la autonomía de la comisión nacional de derechos humanos respeto absoluto acatamiento de sus recomendaciones y por último como aquí lo planteó muy bien Alfonso Durazo en su intervención que podamos crear un consejo esto no debe de terminar aquí esto puede ser que aquí comience porque tenemos que ir hacia la reconciliación necesitamos conseguir la paz estamos pues iniciando este proceso y necesitamos la participación de todas de todos que podamos crear un consejo permanente y que podamos ir resolviendo a partir de la creación de consensos escuchándonos todos desde luego las víctimas que nos sigan ayudando las organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras que nos siguen apoyando las iglesias muchas gracias Arturo Carrasco de las iglesias evangélicas muchas muchas gracias por tu participación muchas gracias al anuncio apostólico mi reconocimiento especial al Papa Francisco por su solidaridad por su apoyo por decidir acompañarnos en este propósito de pacificar a nuestro querido México y así la participación de todas de todos para que podamos resolver entre todos temas complejos que tienen que ver con la política que vamos a aplicar en el combate a las drogas este es un tema que tenemos que analizarlo bien tenemos una gran ventaja somos independientes solamente tenemos como amo al pueblo de México somos libres somos independientes y vamos a gobernar de manera soberana es decir siendo respetuoso de la opinión de otros gobiernos del mundo pero sin subordinarnos a ningún gobierno extranjero es nuestra decisión entonces sin limitaciones revisar lo que más convenga para que no haya violencia en el país lo que no queremos ya es derramamiento de sangre no queremos sufrimiento no queremos muertos en el país entonces hay que ver qué opciones qué alternativas tenemos este así lo que más convenga a todos y conciliar como como aquí se ha dicho justicia con perdón ahí también ser respetuosos de los que plantean que ni perdón ni olvido en este caso yo digo olvido no perdón sí ese es un asunto muy personal a lo mejor como jefe de estado como jefe de gobierno voy a actuar este escuchando a todos y me voy a someter a la opinión de todos pero en lo personal sí creo en el perdón entonces es buscar el equilibrio entre justicia perdón que es también amnistía no descartarlo que no es sinónimo de impunidad en estos procesos y sobre todo reconciliación reconciliación este bajo el marco bajo el referente o a partir de la doctrina de la filosofía que se sintetiza en una frase el amor al prójimo eso es lo que queremos llevar a la práctica el poder ser feliz el poder ser muy humano respetando respetando los derechos de todos y buscando el amor el amor en la familia el amor a la naturaleza el amor a la patria y el amor al prójimo y muchas gracias de todo corazón amigas y amigas gracias